Como pendientes también estamos de nuestro amigo Álvaro Alexander, que se ha ido ni más ni menos que a aprender a jugar al fútbol playa. Le ha dado por ahí, ha dicho, es que aquí cerquita tenemos una escuela de fútbol playa, él lo ha visto y ha dicho, pues yo voy a intentar a ver si se me da bien. Yo creo que no, es que no se le va a dar muy bien, no le veo yo pose de futbolista, no. Pero vamos a verlo, a ver lo que me cuenta Álvaro. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Pues fíjate Rocío, que no nos hemos tenido aquí. Bueno, al final te ha salido regular, eh. Y mira que la hemos ensayado veces. Pues mira Rocío, al final no nos hemos tenido aquí muy lejos, mira. Ahí tenemos nuestro chiringuito, nuestro programa en directo, en el quinto centenario. Y nosotros estamos con Roberto, ¿no? Roberto, ahora me voy a poner la mascarillita, que estamos aquí ya cerquita. Roberto, ¿qué estáis haciendo aquí? Que me habéis pillado muy cerquita, digo, pero tanto niño. Muy buena. Bueno, pues aquí hemos montado este, vamos a ser el primer año de la primera academia de fútbol playa, que es el Luca Barrameda. Llevamos desde que terminaron niños el colegio, el 23 de junio empezamos. Y bueno, ya llevamos ya prácticamente dos meses con los niños y demás, y la verdad que muy bien. Hemos tenido hasta 126 niños inscritos. Y la verdad que muy contentos, la verdad que se lo pasan muy bien. Ya puedes ver aquí cómo están ellos todos aquí deseando compartir su impresión. Y bueno, agradeceros aquí vuestra visita y bueno, que invitaros a todos los que quieran participar aquí con los niños, pues se lo pasan bien. Roberto, yo he dicho un montón de niños, pero a la hora a la que yo he llegado no te queda ni la mitad, ¿no? La verdad que sí, la verdad que ha venido un poco de tarde, te ha pegado las sábanas como decíamos antes. Y bueno, ahora mismo ya se han ido todos, pero bueno, están aquí un grupito que se han quedado aquí todavía practicando, que están deseando seguir jugando hasta que sea la noche. ¿Y desde qué hora estáis? Estamos todos los martes y los jueves, desde las 10 de la mañana empezamos hasta las 11 y media. Yo lo pregunto para que no me vuelva a pasar lo mismo, va a venir el próximo día a la hora correcta. Vete un poquito antes, así no hay problema, pero vamos, no pasa nada. Y cuéntanos un poquito, porque exactamente aquí, ¿qué se hace? Es una escuela solamente de fútbol, ¿no? Eso es, es una academia de fútbol playa, únicamente hacemos fútbol playa. Es decir, hacemos entrenamientos, ejercicios de fútbol playa, y luego aparte ahora, por ejemplo, esta misma semana empezamos el viernes y el sábado, vamos a hacer el primer torneo, una batalla de fútbol playa 3x3, ¿vale? Comunicarles a todo el resto que ya las inscripciones están cubiertas, ya tenemos todos los equipos inscritos y demás. Pero solo del torneo, los niños todavía se pueden inscribir a la escuela. Correcto, solo del torneo, o sea, que el que quiera participar en la academia, que estamos todos los martes y los jueves, puede venir sin problema. Sea un día, sea una semana, sean 15 días, lo que quiera venir, puede apuntarse sin problema. Y para el torneo, como te digo, ya está todo cubierto, que lo haremos el viernes por la tarde, aquí también, sábado por la mañana, y viernes por la tarde serán los cuartos de final, semifinales y finales. Hablamos de viernes por la tarde, ¿a qué hora más o menos lo tenemos concreto? El viernes por la tarde empezaremos a jugar a las 6 y media, ¿vale? Luego el sábado por la mañana empezaremos a las 10 de la mañana, y luego el sábado por la tarde empezaremos otra vez a las 6 y media, ¿vale? Con la entrega de premios al final. También quiero decir de aquí, agradecer la colaboración de todas las empresas que colaboran con el evento, tanto el Oscar de Jerez, como el cine de aquí de Sanlúcar, el Domino's Pizza, el McDonald's... La verdad que son muchas empresas que han colaborado con el evento, es un evento muy chulo aquí en la playa. Un evento que lo merece también, ¿no? Sí, por supuesto, sobre todo estos chavales que tienen una gana y una ilusión cada día de... De pasárselo bien y disfrutar, y se lo merecen, y muy bien, la verdad que muy bien. Estupendo, chicos, ¿vosotros qué tal lo pasáis por aquí? Muy bien, perfecto. Muy bien, ¿qué hacéis exactamente? Ejercicios de fútbol, playa y lo que ha dicho Roberto antes. Jugar fútbol. ¿Alguno ahora que se ha ido Messi se ve siendo el próximo Messi del Barcelona? Tenéis cuidado con lo que decís, que esto algún día a lo mejor puede ser. Pero tiene que mejorar la chilena, ¿no? Yo es que quiero jugar en el Madrid. Yo quiero jugar en el Madrid. ¿En el Madrid? Y yo también. Tú no te quites el sitio, porque uno luego nunca sabe lo que puede pasar. Esto, si de mayor juego en algún equipo, no lo ponga en la entrevista. Es que estima él es de Madrid, porque dice que quiere jugar. Ah, tú eres de Madrid, ¿no? Sí, también. Porque, Roberto, aquí se puede apuntar niños de todo tipo, ¿no? De todas las edades, de vengan de donde vengan, ¿cuáles son los requisitos? Vamos, el requisito es que tengan ganas de disfrutar, que tengan ganas de aprender y párselo bien como ellos. Tenemos niños de 4 añitos, hasta categoría cadete, cada uno que tiene 14, 15 años. O sea que no hay límite de edad, es decir, los mayores sí hasta los 14 años. Y los pequeñitos, mientras que tengan ganas de párselo bien y disfrutar, está el sitio para él. Y lo mejor de todo es que al aire libre aquí no hay miedo ni hay nada, ¿no? Vamos, aquí tenemos una de las mejores playas, lo que es la arena, es espectacular para jugar. No tenemos ningún tipo de problema, espacio para poder dar un pelotazo a un turista, lo que sea, no hay. Espacio hay mucho y, bueno, montamos aquí cuatro campitos de fútbol playa para que se lo pasen bien y hay espacio de sobra, o sea que no hay problema. Y lo que decíamos, siempre aquí, ¿no? Al lado del quinto centenario. Eso es, porque aquí están las porterías de la playa, aparte yo montamos de la academia, montamos tres campos más con porterías nuestras y siempre lo hacemos aquí, todos los martes y los jueves. Chicos, ¿qué os parece? Un niño, por ejemplo, viene de fin de semana o viene simplemente para unos días o lo que sea, ¿se puede apuntar también sin problema? Se puede apuntar sin problema. Vamos, puede conseguir mi teléfono en las redes sociales mías de la academia, BHFútbol Academy. Puedes decir si tenéis redes sociales o lo que sea, la puedes decir sin problema. Eso es, tenemos, vamos, tanto Facebook, Instagram, incluso en un canal de YouTube, ¿vale?, que también BHFútbol Academy y ahí pueden ellos, bueno, encontrar mi teléfono, ver las actividades que hacemos, los eventos que hacemos y demás y ahí pueden estar informados de todo. Aparece mi teléfono, se pone en contacto conmigo, sea para un día, sea una semana, el tiempo que quieran estar aquí, sin problema que el niño se pueda participar con nosotros. ¿Y hasta cuándo vais a estar aquí? Vamos a estar hasta final de agosto, ¿vale? La última semana de agosto terminaremos. ¿Nos animáis a seguir un poquito de septiembre también? El tema está que, bueno, al final el número de niños, casi el 99% de los niños pertenecen a un club de fútbol aquí en Sanlúcar o de Sevilla o de Madrid, entonces al final, bueno, entrenan con sus equipos. Ahora, de hecho, ya el mes de agosto hemos bajado mucho en números, estábamos en 100, 120 niños cada día y ahora estaremos en 75, 80 niños. Ya han empezado a entrenar mucho infantiles, categoría infantil, tenemos 40 niños, ahora ya 12, 15 niños, o sea, va bajando mucho, pero vamos, el límite nuestro va a ser agosto, que es cuando ya empieza el equipo a entrenar y... Y aparte vuelven todos al cole, ¿no? Eso, vuelven al cole, por supuesto, eso, aunque empiezan luego el día 10, creo que es este año cuando empieza, no el día 9, pero vamos, en agosto terminaremos. Y yo, desde aquí también quiero comentaros, yo tengo una academia de tecnificación, ¿vale? Que empecé aquí en Sanlúcar Barrameda hace dos años, ahora en septiembre hago dos años, ahora tengo también sede en Jerez, tengo sede en Lebrija y la verdad que, bueno, poquito a poco, que es una academia de tecnificación para la gente que no lo conozca... Era la pregunta que te iba a hacer. ¿Vale? No es ningún equipo de fútbol, ¿vale? Son entrenamientos específicos de la técnica individual de cada niño en el que hacemos seis niños máximo con un monitor, ¿vale? Entonces hacemos ejercicios de mejora con una pierna, con la otra pierna, ejercicios de coordinación, ejercicios de disparaportería, controorientados, perfiles y demás, ¿vale? Y aquí muchos de ellos son alumnos míos de la academia de tecnificación, que aparte ahora, bueno, pues están disfrutando lo que es el fútbol playa. Y se me ocurre, porque es todo niño, ¿no? Aquí no puede venir ningún adulto. No. Puede venir adulto como mucho para verlo desde la barrera, ¿no? Eso es, es para niños... ¿Sin pagar entradas? Sí, aunque muchos de los adultos sí me están preguntando. Y para los padres no va a hacer nada, para los padres no va a hacer nada, pero bueno, es de todo hacia los niños. Usted lo va a tener que pensar, a lo mejor por la tarde. Bueno, por la tarde estoy con la tecnificación y ya ni más horas en el día para echarle que si no ya me echan de casa, me echan de casa. Pero bueno, en la tarde sí tenemos algún niño, que son un poquito más mayores, ¿vale? Pero lo que es en la playa es esta categoría, vamos, infantil es un caete, pero vamos... Eso de la tecnificación suena bien. ¿Qué te parece si vamos también a hacerte un reportajillo para ti? Bueno, pues sin problema estéis invitados. Aquí en San Lucas lo hago en el Dorostadio, luego en Jerez, como te digo, lo hago los lunes en Jerez, y los jueves lo hago en Lebrija, en Almas Sports Center. O sea, que cuando queráis estéis invitados a verme cómo lo hacemos con los niños. Que de hecho, bueno, aquí la mayoría de ellos todos participan conmigo. Tú estarás contento de lo que ha hecho, ¿no? Claro que estoy contento, mírale, mírale. ¡Un aplauso para Roberto! También le enseña técnica, Roberto. ¿Cómo, cómo? ¿Le enseña algún tipo de técnica? Claro, por supuesto. Esta pregunta te la hago sobre todo para que me enseñes a mí, porque yo me animo a pegarme un penalti, ¿no? Bueno, pues vamos, adelante, adelante. Yo soy un paquete. Bueno, bueno. Por eso te digo que me enseño un paquete. ¿Todo al final es práctica o no? Como ellos saben, es práctica, colocación del cuerpo y todo sale perfecto. Eso sí, hay que practicarlo. ¿Vamos al lío? Vamos al lío. Esta va a ser la primera vez que he hecho un penalti desde hace tiempo. ¿Un portero? Un portero. Uno nada más, ¿eh? Por favor. No, el portero, Manuel, que es el portero. ¿Quién es el portero? Antonio, que es el portero. Él quiere, también dice. Antonio es el portero. Tú te pones a mi lado. Tú me das ánimo, ¿vale? Que me hacen falta. Te pones el balón ahí que va a golpear, ¿eh? Venga. Venga, vamos a verlo, ¿eh? O sea, solta el micro. Escúchame, chavales. El micro puede soltar que me da poder. Fallo, meta, lo celebramos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Si fallo, lo celebramos doble. Venga, vámonos. Gracias. Rocío, ha llegado tal punto en el que me han tenido que decir que esto es el balón. Venga, vámonos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Él, él, él! A ver, a ver, a ver. Cuidado, 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 cuidado. ¡Ama, ahora, vamos! ¡Venga, va! ¡Él, él, él! Rocío, yo creo que debo de seguir de reportero, ¿verdad? Más que de portero de pichichi, ¿no? Pero bueno, para ser el primero no está mal, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Gracias por intentar defenderme, pero gracias y te lo dejo. Ahí saca tus propias conclusiones.